Los fiscales del caso del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, decidieron que debe regresar a la cárcel, pues la fianza del acusado carece de las firmas necesarias para ser dada por válida. Esto luego de que ayer la defensa de García Luna ofreciera una fianza por concepto de un millón de dólares para que pudiera salir de la prisión preventiva y continuar el proceso en libertad. Su abogado aseguró que el ex titular de Seguridad Pública no tendría razones para afogarse, ya que su familia está en Estados Unidos si sus cuentas están congeladas, lo que le hace carecer de solvencia económica para sostenerse fuera del país. El bono por un millón de dólares debería estar firmado por otras tres personas, sin embargo dos de ellas ya no quieren firmar y el tercero, argumentaron los fiscales, es un ex empleado de García Luna que no tiene ingresos suficientes para cubrir el bono. Así lo explicó desde su cuenta de Twitter Alan Fewer, periodista del diario estadounidense The New York Times, que se encuentra cubriendo el caso. Los fiscales acusadores arguyeron que existen políticos mexicanos corruptos que tienen un incentivo para ayudar a García Luna a huir de Estados Unidos. La defensa del mexicano encabezada por César Castro externó querer saber a quiénes se refieren, ya que afirmó la mayoría de los políticos se han alejado de García Luna. A partir de la decisión de este jueves, la defensa buscará presentar nuevas firmas del bono o garantizar los anteriores.